Yo siempre digo la casa del tío Toño, mezclo, si está toda chueca, yo creo porque voy bien gruda, aquí en la casa de Toño las que sabías entran flacas y salen gordas Y te sientan en tu sillita, a ver, quédate quieta y mientras te comes tu pozole Y ahora yo le voy a servir aquí su clama a Toño que como puede ver, yo voy a decirlo así para arriba Exacto, como el agua en la casa de Toño, órale, y ahora en este momento vamos a poner al festejado en esta silla, no te caigas, no es cierto amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y... ¡Bienvenidos! A PTPT Preguntas Tontas para Todos, yo estoy feliz de que hoy tenemos, ahora sí por fin, un buen invitado ¿No había habido buenos invitados? O sea, me trajeron con engaños en este programa ¿Cuál fue el invitado anterior? ¿Quién fue? Paco de Miguel Así de bueno, ¿por qué no nos acordamos? También fue bueno, también fue bueno François de Michel Y también este, chingo amiga Ah, chingo güey, bueno, y el mango está muy calo Hace poco vino también el señor... Muy balato, perdón ¿Cómo yo no me acuerdo nada? Muy balato El señor Franella La señora que vende fotos de sus pies La señora que vende fotos de sus pies Hay una señora que vende fotos de sus pies Saludos a ella, me cae muy bien Pero así se llama Así se llama, la de las fotos de los pies No, no sabía ¿Cómo así? Yo sí la seguí en Instagram Y es muy chistosa Creo que tú ya hasta me escribió de que etiquétame Y yo, ¿quién eres? Vino Diego y vino Ani porque tuvimos un especial de parejas Ah, vinieron nuestras parejas Y tú diciendo que no hemos tenido invitados buenos y tuviste a Ani aquí Bueno, pero una cosa es la farándula y otra el corazón Ella es familia O sea, tú dices que ya eres farándula O sea, si yo invito a un hermano a mí un programa, no es un buen invitado Ay, qué poca con tu hermano Es un hermano, o sea, no es un buen invitado No, y lo quiero mucho, no está peleado una cosa con la otra Espero que tal que podría ser buen invitado Ani fuera buena invitada Diego fuera buena invitada Pero ¿sabes quién fue mejor? Diego ¿Quién? La verdad Sí, tú Diego, Diego, tú Enseñales Enseñales Acá está el Diego ¿Qué está Diego? Yo traigo su foto en mi celular Sí Es la de la cartilla Como parece que te va a asesinar y asaltar Me encantó esta foto Sí, sí parece Te voy a copiar, eh Fíjate, traigo acá Ay, la de Ani Te la cambio Pero ¿por qué? Fá, fá, fá Tú usas Ani Ay, yo sin pedo pondría la foto de Ani ¿Por qué tu novio, Diego, tiene en esa foto cara como de un güey que te la hace de pedo en un bar? Pues yo creo que se le hizo de pedo el fotógrafo Como que si lo chocas ahí en el sense, te rompe la madre ¿Qué dijiste de mi novia, pendejo? ¿Qué te pasa, güey? Como que tiene esa cara ¿Tiene esa cara? Sí, mira ¿De güey que te la hace de pedo en el antro? Sí, o sea Sí salí con varios güey que te la hacía de pedo en el antro, güey ¿Y te gustaba eso? ¡Qué horror! ¡No, me chocaba! Porque luego hay personas que les gusta ese tipo de protección, ¿no? Sí, es que me ama, me va a cuidar Ah, sí, me ama, golpea a gente ¡Qué horror! ¿Y lo viste pegarle a alguien alguna vez? No, 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 jamás se pelearon por mí, pero una vez Pero nombres, ¿no? No, no, güey ¿Quién era? No, digo yo nada más como para tener la nota también No, pero se llamaba Héctor, Héctor Por si lo vemos para correr Y de pronto como que llega un chavo y me pega como en el hombro, entonces me cae el trago Y si le dije, oye, vienes como si estuvieras en el centro ¿Te pusiste bien chiquita Ramona? Bien chiquita Ramona Leo, porfa, o sea, pues por lo menos reponme el trago, amigo Y que se me pone el pedo Y este güey nada más se puso atrás de mí, así todo alto Del 1 al 10, perdón que te interrumpo Del 1 al 10, qué tan estúpido soy que puse la foto de Ani detrás de... Del 1 al 10, ¿eh? Creo que el 10 se queda corto Si esto lo están escuchando en Spotify, vayan a YouTube Yo diría 5, porque hubo un dejo de nobleza en todo Como que te lo quisiste poner Lo quisiste poner igual de ese trado que yo Si le hubieras puesto la foto al revés, ahí sí ya te digo que qué idiota Ahora, qué tan de influencer es traer la cosita que te tiene el celular atrás Para poderte tomar el video Mira, esa gente que inventó esa chingadera del PopSocket ¿Cómo se hizo millonario? Con nada Sí, ya sé Con una estupidez Con una pinche pieza de plástico que se ve igual de deleznable que la gente que lo usa Deleznable, me encanta la palabra deleznable Es para que no se te... ¿Cuál es? Chécate, chécate Mira, 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 el Spiderman Ya no se te cae Yo sí tengo mucho ese problema Vas a romper tu celular Te voy a regalar uno de estos, ¿o prefieres no? No, sí, los voy guardando y luego los regalo ¿Sí, de verdad? O sea, nunca has usado uno de estas madres ¿Pero cómo se llaman? Buttfucker La marca es... Buttfucker 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 Es la marca... Buttfucker Es la marca en inglés Sí, y Fer tiene varios ¿Te va a regalar uno? Buttfuckers 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 Ajá, bueno, en México se llama... Cogeculo La marca... Ay, yo quiero un cogeculo para mi celular Sí Te regalo uno Pero no lo va a poner en la cara de Diego No, pues pónsele al culo No le voy a hacer la grosería Sí No en la cara Ya le voy a traer a Diego acá cargando bien fácil Sí A ver, amor, tómame una selfie Es que a ustedes no se les duerme el brazo cuando están o sea en la cámara Cuando traigo a Diego cargando No, pues evito no ver el celular siete horas Ah, ya sé ¿Cómo le haces, Alex? Pues a través de terapia y sufrimiento No es fácil, no es fácil ¿Qué tanto internet consumes al día? A ver, hacemos la prueba Sí se puede ver ¿Tiempo en pantalla? ¿Qué tenemos de tiempo en pantalla? No, a mí sí me da... ¿Pero cómo ves tiempo en pantalla? Ahorita por lo del... Si usted, señor, va manejando Señora linda que nos escucha También póngase a ver Por el show del auditorio Ando teniendo mucho tiempo en pantalla Porque estoy checando la página de Ticketmaster cada diez minutos Entonces... Oye, ¿y cómo va? Ya muy bien, ¿no? Yo la neta creo que voy a ganar Y voy a hacer la que menos tiempo en pantalla A ver, ¿y dónde lo encuentras? Aquí En tiempo en pantalla Ah, muy bien, ya lo encontré Ok, tres, dos, uno, go Ok Una hora treinta y un minutos No, mam, no es nada ¿Tú? Una hora quince No seas mamón, seis horas cuarenta y un minutos No seas mamón Ok, no, pues con razón necesitas el buttfucker Sí Porque... Ay, mira, ya subió mi promedio de ario a cinco horas ¿Qué? Oye Guau La verdad Sí, es que ando... La verdad, mira, vamos... Oye, pero a ver, ¿cuáles son tus aplicaciones que más utilizas? Mi promedio de ario sí es uno treinta y cuatro Este... Esto, ¿dónde se ve? Porque una cosa es... ¿Dónde ves eso? Ver toda la actividad Ah, ver toda la actividad Ahí es donde uno ve realmente... Yo el que más... Safari Es la más usada Ok Y después Facebook ¿Facebook? ¿Así le das a Facebook? Es que es la única red social en la que interactúo con los fans Tenemos un grupo de la Liga de los Supercuates Que es divertido Y siempre me meto a cotorrear O sea, ¿sí eres tú quien les contesta? Y es el único lugar donde contesto y donde juego ¿Y por qué ahí sí y en las otras no? Porque es gente linda Divertido Que quiere nuestro programa Y que no tiene el afán De ventilar todas sus inseguridades y problemas a través de una aplicación Como Twitter Exacto, es gente que si quiere decir Twitter ya lo abandoné Fue de los que no aguantó, güey Ya te saliste entonces No aguantaste Yo no aguanté Entonces no te enteraste nada de lo de Adrián Marcelo No, por supuesto que sí Sí, pero sí estás en el chismecito Eso fue por chismos Eso fue nada más por Ahora, ¿qué opinión de? Es como un choque Sí, sí, sí Quiero ver a ver qué pasa Cuando siempre queda cancelado De ahí me va a ver qué accidente hubo Y quién está sangrando y así Pero lo están cancelando por tweets de hace 10 años ¿Nos parece justo o no? Yo ya me metí a borrar todo lo de hace 10 años Ahí me tienes buscando Violación Sí O sea, ya borraste todo lo de violación De todo Todo, todo Qué fuerte Sí Es una palabra fuerte Bueno, pero hace 10 años nos parecía muy divertido entrar a Twitter y decir No manches, Nuria Es que tú seguro sí tienes ahí algunos tweets bien obscuros Ay, seguro tú también Todos Sí, todos Todos los usamos Sí, sí, sí Twitter Lo acepto Lo acepto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con Nuria Mira, el caso específico y puntual de Adrián Marcelo No me gustaría platicarlo porque no me gusta hablar de los colegas Ok Y si quieren saber algo Ah, por respeto Porque cada quien chambea y hace sus cosas Pero lo que sí te puedo decir es que esta cosa de los tweets anteriores El otro día estaba escuchando un término Se llama presentismo Es un poco como revisionismo histórico Ok De traer cosas del pasado al presente Y evaluarlos con los esquemas morales del presente Ok Y es una estupidez de la semiótica O sea, ¿por qué harías eso? ¿Por qué? Es como Ay, no, en la edad media eran unos pelados Sí, sí, sí Esclavos Sí, sí, sí Ay, no hay que cancelar la edad media Y es como, pues no, ya fue, güey Ya sucedió Ya aprendimos, ¿no? Entonces, eso de sacar contextos Sí, creo que es una estupidez Y no nos hemos dado cuenta Ahora, no puede haber acciones legales por esto, ¿no? O sea, la gente lo va a cansar Pero No te pueden Sí, no te pueden meter a la cárcel Y si, sí, sería como un presente Yo con mi manita chiquita de Anónimo Ahora que estaba Creo que Gloria Trevis estaba demandando a Chumel Torres Sí Ay, por favor, Gloria Trevis Y nos vamos al presentismo con la señora Gloria Trevis Aguas, aguas, porque ella sí demanda Aguas, porque ella sí demanda Sí, sí, sí Está enojada Sí, sí, sí Por eso digo que me solté el cabello La señora Trevis Que, ay, cómo la quiero Ay, qué bárbaro Yo la respeto mucho, de veras Trato y trato Hasta tenía su calendario y todo Y este Pues está Esa está bien cabrona Porque creo que no va a proceder la demanda Pero si procediese Pues ya nos estamos acercando a un mundo muy extraño Y creo que esa demanda tenía que ver con todo lo que Gloria perdió Por lo que dijo Chumel, ¿no? Claro O sea, todos los conciertos que se perdió Sí, claro O sea, supuestamente Los 10 auditores nacionales que perdió ahorita Ajá, sí, sí Las 17 millones de marcas que se escaparon Donde dijo que si no fuera por los fans Hubiera llenado ya el estadio del Super Bowl No, que si no fuera por sus escándalos Ajá Ya estaría en el medio tiempo del Super Bowl Y yo no podría estar más de acuerdo Y yo también Esa señora se está tomando lo mismo que Marta Higareda Yo lo... ¿Y ella que Marta Higareda que está tomando? Ya inventan puras cosas Ya se toma el vergo Pero no me vaya a demandar, señora La quiero mucho Ya el líquido No, y si nos demanda Nos veremos en los tribunales No, a Fer, a Fer Gracias a Leraldo por el apoyo Gracias a Leraldo por el apoyo legal De su cuerpo de abogados Los abogados No anden demandando Sí, no, ¿para qué? O sea, menos de que sí tengan un problema de verdad De acuerdo Eso sí Oye, Alex, si este... ¿Qué pasó? ¿Vas a estar entonces en el audito? ¿Qué va a ser? Tú sí eres un ídolazo, güey No como... Como otros Como otros, como Gloria Como... No, ya yo la... Pero dice Gloria Estefan Ajá Ah, sí, bitch Gloria Estefan Gloria Aura Saluda Sí, no, ella sí es linda Sí, Gloria Estefan sí no la conozco Tú sí le puedes decir huevos Ya que la conoces, no Eso pasa cuando... Cuando conoce... Chaparro Dije, qué coraje Porque ya nunca más puedo hablar mal de él ¿Ya antes si hablabas mal de Omar Chaparro? No, pero como que decía Ay, ese Omar Ajá Ay, ese Omar y sus películas Ay, ese Omar Ay, ya que nos dejé una Y si no manches fría Porque siempre crecí viéndolo Y lo admiro mucho Y cuando lo conoces en persona Es como... Esta es la persona más encantada del planeta Sí, sí es bien buena onda, güey Pero mira, lo que puedes decir es que A diferencia de Omar Chaparro Tú sí creciste No, la comedia está fuerte Ese tipo de guasas vamos a encontrar en el... Ese tipo de guasas usted no las va a ver en el Auditorio Nacional el 22 de marzo Usted va a ver comedia escrita, planeada, ejecutada, con maestría Ahorita lo escribo Ay, sí, ya sacó la... Eso, eso Nuriona El 22 de marzo, entonces ¿Esto cuándo va a salir? El 23 Esto sale el 23, ¿no? No, demonios Majo, podría salir este capítulo antes del 22 de marzo Para que la gente lo escuche Y así puedan ir ¿Cómo, perdón? Sale el 20, no, hombre El 20 Sale el 20 El 20 sold out Quedan 5 boletos Ahí está, son los 5 Nada más Quedan 5 boletos Sale el 22 ¿El qué? Sale el 7 de marzo Ah, perfecto, entonces Oye, qué programa, ¿eh? Tienes 4 productores diciendo una fecha Sí, 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 todos diferentes Todo eso está cabrón, ¿eh? Todos diferentes, además Aquí sí hay Ibaro, ¿eh? En diciembre sale, dicen unos ya Sí, claro Sí, todos, sí, por eso Sí, sí, el 20 Andan acá, nomás Cobre y cobre, ¿verdad? Pues felicidades, ¿no? Te fue muy bien Vendiste todo solado No, no, no Estuvo padrísimo 7 de marzo es antes de que sea su... Bueno, pero qué tal que está escuchando esto después del 22 de marzo Y entonces sí le puedo decir que nos fue poca madre Les fue poca madre Lleno total No, estuvo verdísima, la neta No regalamos ni un boleto Oye, ya anunciaste en tus redes Es que uno de tus abridores va a ser el maestro Coco Celis El profesor Coco Celis va... El comediante más suavecito y más chiquito Va a estar en el escenario más grande de México Ajá Lo cual me llena de muchísimo gusto Coco Celis va a estar ahí Y tenemos a dos invitados más Que todavía no podemos decir Aunque sea el 7 de marzo Aunque sea el 7... Bueno, todavía no Sí, no, pa' Ay, ya dinos No, esto... Sí, una más, una vez Yo nada más Una persona que trabaja en mi equipo Que sabe las fechas No 7 Que no sabe ni dónde chingados están Con todo respeto Fue culpa de él, del guionista Ah, este es el guionista A ver, vamos a ver Pero hoy lo vamos a despedir ya por fin Sí, ya Llegó La diecisieteava es la vencida No, pues esto es un guion, ¿verdad? Sí, es un guion que escribe Pero casi nunca lo leemos Es un copy-paste Ya sabemos Ya sabemos Entonces podemos revelar a uno más A ver ¿Con qué letra empieza? Para que la gente también juegue ahí en sus coches Ajá, en sus coches Danos como información Y vamos tratando de adivinar Ahí te va Viene directamente Está muy fácil esta pista Viene directamente de Ciudad Juárez Ok Ciudad Juárez Empieza con Puede ser alguno de los leyendas legendarias Correcto Uy ¿Cuál es? ¿Ese es el guapo o el otro? A mí los tres me parecen hermosos Son tres ¿Es el ba-diablo? Es la lo El ba-diablo El ba-diablo no está guapo Es un símbolo sexual Está delicioso ese señor Simplemente Siempre está Con todo respeto Creo mucho en los aliens Porque siempre lo anda enseñando, ¿no? Sí En sus redes sociales Yo dejé de creer en los ovnis Hasta que le di el paquete Al señor Antonio Ibadia No, fíjate que no sé si tenga perlas Pero Pero que está de perlas Está de perlas Ibadia sí viene al show Y va a venir como público Pero realmente Quien se va a subir al escenario Es Eduardo Espinosa ¡Olé! Eduardo Espinosa Muy bien En exclusiva aquí para ¿Cómo se llama este programa? ¡Ay, sí! ¿Cómo se llama? Este Arriba la 4T Se llama Este, ¿no? Sí, 4T Ah, no PT, PT Ya Él viene, sí Ok Y felicidades No, pues acá andamos Sí, felicidades a él Que viene desde Ciudad Juárez Sí Y se le paga el boleto Para cada quien Que se las haga Todo le ponemos En el camerino Consentimos Entonces van a ser Tres Falta un invitado más Y ya anunciaste Aquí al segundo Ok ¿El tercero con qué letra empieza? Con una consonante Ok Uy ¿Cuáles son las consonantes? Chéquele Las que no son A, I, I, O, U Ah, no Son un montón Mejor dinos con qué vocal sigue No, pues es que ustedes Ya me están sonsacando Esto que es La entrevista de Jordi Tú sigue tomando a tu agüita Él no tiene nada Sí, claro ¿A poco me están cargasteando? ¿Te estamos cargasteando? ¿Y te drogabas? Fui a la entrevista de Jordi Hace poco ¿Ah, sí te tocó? Sí ¿Y lloraste? No, pero sí ¿Él lloró? Él lloró Estuvo O sea, ¿tú lo hiciste llorar a él? Pues no sé O no sé si son técnicas de Jordi Como para jugar con tu mente Como que estaba viendo la lámpara así Para que él llorara Pero No, pues véanla Ahí debe estar ya en su canal ¿Cuántos guaus te dijo? Guau Caché tres Cachaste tres Pero que hasta se echó para atrás de guau Ah, sí, de lo Uy, ¿qué le contaste? Guau con inercia ¿Qué le habrás contado ahí? Muchas cosas Un guau Así es que le contaste Algo fuerte Algo cabrón No, pero fui lo más lindo posible Y diplomático Pues por eso lo hiciste llorar Sí, dijo Ay, no saqué ningún chisme Ah Llorando Ay, no confesó ningún crimen Ay, no dijo nada Porque ya es el mejor abogado de México Sí, sí, sí Es el Daredevil Sí, totalmente Claro, lo confesó Espósenlo Oye, este ¿Qué pasó, Fer? Pues qué gusto tenerte aquí, Alex De verdad Sí, chica Es un placer Que además yo a Alex lo conozco de mucho tiempo atrás ¿De atrás tiempo? Hace muchos años ¿Cuánto tiempo? Yo creo que ¿Qué tendríamos? Como 12, 13 Secundaria, preparatoria En la escuela donde yo estudiaba Fergay por alguna razón siempre estaba rondando No estudiaba Sí, yo no estudiaba ahí Pero siempre iba Seguro había morritas guapas Y era como el guapín No, no, pero si Ay, Fergay, no manches No, no, no es cierto Pero si Eras como el guapín No, bueno, es que ahora ya eres un señor establecido O sea, ya no tienes esa guapura que seduce Tienes esa guapura que embeleza Pero no Te lo agradezco igualmente Es distinto, es distinto Ya estamos nosotros asentados Siento que traes su acordeón con palabras rimbombantes Claro ¿Cuál quieres? A ver Que empiece con C Con C Positiva o negativa 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 Estoy circunspecto Uy Ay, pensé que ibas a decir circuncisado También Circuncisado 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 Igual trae uno el pito incompleto Le falta como medio kilo ¿Qué concepto es ese? A ver, entonces iban en la escuela A mí me lo incompletaron ya grande Hasta suena feo cuando lo dices así Oye, ¿tú tienes pito completo o incompleto? Yo no, sin completo A mí me lo incompletaron ya grande No mames Sí, sí, sí Ya, ya, adulto ¿Y cómo es eso? O rarísimo Sí, me imagino Sí Este A los 24 24, 25 Oye, ya no me chingues Ya estabas Ya estabas No, ya, ya Bien grave De huevudín O sea, ¿no te hicieron la vasectomía de una vez? No, no, no Bajé 10 kilos 10 kilos De puro surto, dices De puro De puro surto Era prepucio O funda O funda de coche Con esto también me tapaba, mano Sí, claro, mira Taparon dieta Qué asco Sí, no Asientos de pie Sí, de piel de pito Ahora, esa piel es como suavecita O sea, sería un coche rico Sí, pero muy delgada Muy delgada Sí, pero no te puedes subir con zapatos Pero bueno Hablemos de otra cosa No, espérate Yo tengo duda ¿Cómo te anestesian? Te duermen ahí ¿Pero o sea, es local? Sí, sí, sí ¿Pero con aguja? ¿Dónde te contactan? Con aguja Híjole, no me acuerdo Pero según yo Si es como O sea, está así el pene Y te paga Abajito O sea, si es sobre el pene En el cuerpo cavernoso Sí, sí, sí Pero eso no es lo Lo difícil Lo duro Lo duro es que tienes que No, lo duro que es Pasar un mes Sin tener una erección Porque Ah, o sea, deja tu sexo Obviamente No, sexo no O sea, no pensar en absolutamente nada Como dinámica del gran juego de la oca Sí, un mes Un mes así sin Ningún tipo de erección Porque Oyes Tienes puntos Porque te Te cosen ¿Y qué hiciste? Pues este Ouch La mente ¿Cuántos puntos tenías? Muy cabrón Pero obviamente No, luego no puedes No, la pregunta y va a decir 17 Sobre todo 20, 30 mil ¿Qué onda? A los 24 años Uno todavía tiene mucha erección involuntaria No, no, no Y aparte pues yo tenía una novia En ese entonces Entonces luego pues Y se pasaba en cuera Muy guapa Muy guapa la verdad Sí, sí, sí No, pues no la hubieras visto todo el mes No, pues sí la vi una vez Y sí O sea, sí no aguanté No, Fernando Sí, sí, sí O sea, pero se te paró nomás de verla O hizo algo así de Ay, ya llevas 15 días No, no, no A esa edad Ya para el día 24 O sea, te sopla y se te para Depende de dónde te sople Sí, sí, sí Muy fuerte Pero bueno Ay, sí, qué fuerte Diste este presumido No, no, muy feo Oye, ¿te podías poner hielito o algo así? No, no necesariamente No se te hinchaba No se te hinchaba Tengo ya más preguntas de Tupito Pero no sé si quieres pasar a No, si quieres este ¿Por qué la circuncisión a los 24 años? Porque tenía una cosa que se llama afimosis Ok Sí Que es cuando se te pega el prepucio al glande Como le sale la daña Como ubicas cuando tienes el frenillo corto de la lengua Así es Entonces ya no había manera de que O sea, que obviamente cuando tienes No estás circuncisado Sí Tienes que limpiar Claro Cazar la piel y limpiar Y también circuncisado Limpias el pito Obviamente O sea, no, no, no Porque ya lo tengas Se baña solito Mira, ya nos está viendo Majo Y si paren de hablar de las manitas Ah, es que esto es de un medio, ¿verdad? Sí Se nos olvida luego Es un medio oficial Disculpe a esta persona que nos escucha Tenemos un tema guionado para el día de hoy Servir a usted El problema es que dijimos pito y no pene Con la información Ajá Porque el pene es más científico Sí No, tampoco podemos decir pene No ¿Por qué no puedes decir pene si la mitad del mundo lo tiene, no? Ah, sí, la mitad ya Somos 50-50 Hay más mujeres ya Me parece que es 52-48 Sí, también También hay mujeres con pene A ver ¿Qué es un godín? ¿Y cómo saber si soy? Ay, no De penes a qué es un godín Ay, Nuria Qué aburrida Godín con pene Bueno, a ver Imagínense Imagínense que el godín es un pene Y trae su topercito a la oficina No, pero bueno Al final Este Invitamos también a Alex Para que nos platique de su auditorio Pero también Es un personaje ¿No? Sí Que antes de ser este Gran comediante Uno de los mejores comediantes De todo el país Y Latinoamérica Toma tus 200 pesos No, hombre De nada Gracias Si traes Por abajo Te lo paso ahí Para que lo caches No, man Si fuertes de 20 Cáchalo con el pene Siento que ya tiene como poder No, ya no puedo No, ese ya no puedo Ah, no Ya no puedo Ya se fue la camuchita Ya no es manita pegajosa No, ya no Ese nada más se remata a gol Claro Para pegarte así como Como Spiderman Pero este ¿En qué estábamos? Me siento súper excluida De esta conversación Solo porque no tengo pene Traen un invitado Y hablan de vaginas Pero Estar para arriba ¿Quién ha tenido más penes En esta mesa? Yo Ah, no Yo nada más he tenido uno Ahí está Yo también Yo he tenido varios Gané Ah, tú has tenido varios O sea, existe la capacidad De cambiártelo De cambiar de pene ¿Han tenido el quitafón? No he tenido yo Ah, ah Ah, o sea, ya entendí Es que soy a veces Sí, soy completamente Uno por ahí ahora el de Diego Y uno por ahí Uno por ahí Por ahí lo tenía Por ahí aquí Sí, me salió Es que tenía fimosis también Ah, sí Se lo hubiera tenido Me lo dejaba Si tienen, vayan al doctor Este Un mes sin cochar Y ya no hay bronca Este, bueno Entonces decíamos Decíamos que Alex El mejor comediante De este país En algún momento De su vida El mejor comediante Del mundo Del mundo Bueno, del planeta Que si usted no ha visto Este especial Vaya a verlo Pero con su caja de Kleenex Porque está Para llorar Yo también me reé Ese día Me había conocido a tu hermano Y lo tenía mucho De hecho yo me llevaba Más con Pedro Que contigo Sí, por supuesto Sí, sí, sí Fue muy fuerte La verdad Sí, sí, lloré Y mucha gente Me habló así Los que tuvieron contacto Con mi hermano Yo te escribí Andaban Les pegó bastante Ay, muy fuerte Sí, sí A mí me pegó Que no conocía a Pedro Imagínense Lo máximo Vaya, vaya usted ahí A reír y llorar A mi casa Netflix Sí Oye, entonces Decíamos que antes De que te convirtieras En este gran comediante Que eres El mejor de todo Latinoamérica Y en el mundo No, me están exigiendo Mucho en este programa Fuiste un godín Es correcto ¿Y cómo fue? Todavía lo guardo Un poco en el corazón El ser oficinista ¿Y cuánto tiempo fuiste Siete años Nada más Siete años Siete años Desde becario Hasta gerente Entonces pude tener Todo el abanico Oficinal ¿Qué estudiaste tú, Alex? Mercadotecnia La ciencia del futuro ¿En dónde? La ciencia del futuro Fuiste alumno de Escuela privada Ok En el Tecnológico de Monterrey Ok Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Ah, muy bonito ese Muy bonito Estaba un poco más austero Cuando empecé Yo porque llevaba pocos años Y no tenía muchas De las instalaciones Con las que ahora cuenta De las que ya disfrutó El señor guionista Del programa Que también estudió ahí Pero igual te lo cobra Y das clases también No, hombre Te lo cobra la colegiatura Como si tuvieran alberca Los cabrones Eso sí Sin duda alguna Ah, ya tiene Starbucks Ay, no, qué bueno Entonces que ya no Que ya no estás ahí Sí, ya una vez que llegue Starbucks a tu escuela Ya se acabó la escuela Sí, 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 vendidos ¡Hichas, vendidos! Por eso en la UNAM no hay, güey Yo también soy egresada El UNAM hay genito lindo, güey No lo presumo ¿No lo presumes? No, no, no ¿Tú también eres del TEC? Sí, del CCM ¿Y qué te da pena De haber estudiado En el instituto? Es todo, básicamente Todo Sí Es que yo estudié comunicación Entonces era como No habla muy creativo No, pues de entrada No, no estudiaste ¿Cuál es el CCM? El Campo Ciudad de México ¿Ese dónde está? Ubicado El puente Se le conocía dentro de Como los castillos El que se cayó Dentro del ARGOT Ah, el del CCM Otra de las cosas Que me enorgullece Ah, bueno Es que aparte Tuvo nota roja Pero de eso estudiaron El Establo de México ¿Ese se llamaba? Así le decían Al del Estado de México El del Estado de México El lago de Guadalupe El Chacalupe Que máximo respeto No al Establo Al Establo de México Claro, ahí nací ¿Eres del Estado de México? Claro No, pues ya no podemos hablar Échanos la música Hasta aquí quedó Un azulito y una gomita Muchas gracias Espera haber estado con nosotros Sí, gracias Que no invitamos gente del Estado Le tienen miedo al Estado Le tienen miedo al Estado ¿De qué parte del Estado eres? ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa, güey? Te vale verga, güey Oye, güey, ya dime, güey ¿Cómo ves? Siento que es de la parte fresa Y ya le dio pena No, no Vengo de una parte fresa Pero aterrizada Que así como el doctor García Vengo de satélite Ah, eres una Exacto Somos del Bronx Esa no cuenta Específicamente de la zona de Chegaray Que es la Tierra Baja De que de las calles estas Como geógrafos Historiadores No, no Eso es vivir el sueño Ah, sí Eso es satélite ¿Tú eres como de Martín Alonso Pinzón De esa zona? Fíjate que yo estoy en la parte De las haciendas Ah, pero Ay, ay, ay Ya decía yo que muy güero Para hacer varios Ya no son haciendas De veras Que supongo que era una casota Porque además tienes como 17 mil hermanos, ¿verdad? Era una casa De las que ya no existen Una casa Donde trabajaba una persona Y podían vivir ocho Eso ya no es posible Eso ya no existe Ahora tienen que trabajar ocho Para que viva una ¿Para qué? Sí Esa apúntalo Apúntalo Para que lo digas No, no, no Méndeselo Ocho por uno No me voy a acordar O sea, ¿por qué anoté ocho por uno? Si sí me la sé Ocho por uno Yo no estoy Ocho Ahí está Perfecto Entonces sí, pues oficinista Fergal Oye, ¿cuántos hermanos tienes? Somos muchos Éramos ocho Ajá Bueno, ocho en total Seis hermanos Cuatro hermanos, una hermana Somos seis en total nosotros Y bueno, pues mi hermano Pedro Que ya no está con nosotros Entonces somos cinco Pero seis en corazón Oye, ¿y en algún momento De tu vida oficinista Odiabas que te dijeran Godín o No No Todavía existía el término No De hecho, mis primeros chistes Haciendo stand-up Era como que rescataba el término Así de Ay, yo soy Godín Y la gente se reía Eso era chistoso antes Y ahorita ya no Ya hemos cambiado Ya la gente se reía otras cosas Pero El término oficinista Todavía no era tan despectivo Fíjate Ya Pero crees que ahorita Este, a los oficinistas Les molesta que se les llame Godínez ¿Sabes a quién? Como hay una cepa de oficinistas Más mamones Que piensan que no son oficinistas Por ejemplo La gente aquí en el Heraldo O sea Piensan que no son oficinistas Si piensan que si traen tenis Mira, por eso viene Te traje completo Pero con tenis Claro Porque no soy oficinista Soy cool Me tocaba mucho Como yo trabajaba en marketing Con agencias de publicidad Ajá Y los de las agencias Era de nosotros No somos oficinistas Mija Si eres Tienes A ver, tienes rifa Si tienes Horario Te dan pavo en diciembre Claro En algún momento de tu día Dices Si señor Eres un oficinista Tu topper está en el refri Claro Y si no Tienes topper también O sea Tiene que ver más como con Con esta sumisión Oficinística Que vivimos Si señor Si señor Y usabas Tenías Me imagino que esta credencial De la empresa El gafete Lo guarda No manches Yo soy súper godín Si Te estás dando cuenta Estoy cumpliendo todos los cuadros Oye ¿Y dónde utilizabas Tu gafete? Ahorita les voy a enseñar Mi gafete ¿Y yo yo? No manches Que tienes un gafete Sí No manches Y lo uso No, esta es la de aquí Y lo uso colgado Porque si no me regañan Pero no está tu foto Acá sí Siempre te lo ponen Para el Ah, pero yo voy en chanclas A la oficina Para que sepan Vas en chanclas a la oficina No, entonces ya no eres oficinista No, tipo Eso es justo lo que está diciendo Ajá Eres ese tipo de oficinista No, pero somos una oficina distinta Y tengo mi termo Son más modernos No, hombre, soy súper godín ¿Qué más? Qué dolor ¿Y traes algo? Mira, esta chambrita No sé qué sea No, esta es mi espéter Pues sí, pero o sea ¿Qué es esto? Cuando haya el concurso de disfraces De Michael Jackson Esto no es de Carmen De cuentas por cobrar Este suéter Es el del concurso de disfraces Ah, este me va bien Parece como esponja, ¿no? Sí De la metálica Ya, ya estoy Lista Ahí está No manches Tengo mi libertad de LOL Ah, muy bien Ah, ponte la cara Gracias, gracias Ahí está Y amarratelo acá enfrente Para que Y ahora di Más que una pregunta Un comentario Más sin en cuándo Más sin en cuándo No, más sin en cambio Sí Como, pero más que una pregunta Un comentario, ¿qué? No, nada más Ahí está Mientras checa la bolsa Ahí, ese es Ese es el personaje Sí eres Sí, sí eres Sí, sí, sí Es lo que yo le di Lo voy a reportar Con recursos humanos Y cuál es tu puesto En este godinismo Que yo no ubicaba Que fueras tan godín Hasta ahorita que te veo Soy jefa de contenido ¿En dónde? No te puedo decir En la televisora de enfrente Ah, sí En la competencia En la casa de enfrente Aquí también los regañan Si trabajan más Ay, no sabía Oye, vamos a dar un poco De contexto De qué es un godín O godines Es una persona Con empleo formal Que labora de nueve De la mañana A seis de la tarde ¿Cuál era tu horario Cuando trabajabas ahí? Ah, no, yo entré a las once Sí, mi Alex Pendejo Si te vas a las seis O sea, esto es en concepto ¿No? O sea, para la gente Que escribió este contexto En concepto Te contratan de nueve a seis Ajá Pero realmente estás de nueve Hasta que te lo digan Sí, sí, sí Seis Uy, qué fortuna Salía a las seis Si alguien recoge sus cosas Y se va a las seis Tiene el clásico ¿Qué pasó? 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 Al menos donde yo trabajaba Una corporación muy grande ¿Cuál era? Nestlé Nestlé, mi casa Nestlé Les mandó un saludo Era otro México En el que También Éramos la cultura del esfuerzo Sí No la cultura de Los derechos laborales Entonces De ponerte la camiseta De ponerte la camiseta Para que te den una pizza De no tienes que estar aquí Hasta las diez Pero si estás Bueno, puede haber sorpresas Y nunca llegaron las sorpresas Pero hasta ahí Te tenían siete años Como menso Y sí Era como de si te ibas antes Desde pues ¿Qué pasó? Oye ¿A dónde, a dónde, a dónde? Pero ella recogió sus cosas Es el jefe No hombre, el jefe Bueno ¿Y a qué hora entrabas? Cuando llegabas tarde Buenas noches A las nueve arrancaba el día Arrancabas a las nueve Solía llegar Como vivía muy cerca de la oficina Ay, qué suerte eso Sí, sí, sí Fue un Qué fortuna Una cosa muy linda Llegaba a desayunar Entonces iba al comedor Porque Nestlé tenía Un muy buen comedor Al ser una empresa De nutrición La verdad es que No tanto así en los sueldos Pero la parte del comedor Estaba verguísimo Y ahí te desquitabas Y yo desayunabas Desayunabas Por una buena Sí, claro Aquí les voy a ganar Sí, aquí es doble Aquí es doble Que no hay dinero Por eso llevaba Póngame más huevo Por favor Póngame tres panes Gracias, póngale Más huevo le dije No me pongan el champiñón El huevo Y ya de ahí A las nueve arrancábamos Ok Y siempre había algún Idiota que llegaba Hasta las siete de la mañana El teto Normalmente como los jefes Sí Así como me gusta Checarme el sol Qué padre tu vida Oye, ¿y alguna vez Tuviste la fortuna Ya de ahora Como influencer? Ah, sí A mí me gusta Mucho influenciar ¿Alguna has influenciado Con ese producto? Por supuesto Ah, sí, ya te contrataron ¿Con qué producto? Ah, con ellos ¿Alguna has trabajado Con ellos o no? Ahorita que ya eres Comediante Gente muy linda Al principio Me dio chamba Cuando renuncié al trabajo Y salí Como que hubo gente De los equipos Que era de Contratar a Alex Porque seguro No tiene que comer Y sí Y era cierto Y si era cierto Ya mucha de esa gente Ya no trabaja ahí Porque pues esas empresas Tienen altas rotaciones Porque no mames Es difícil Es pesado Y hace mucho No trabajo con Nestlé Creo que no Es una empresa Que no va mucho Con la comedia Ok ¿Cómo no? Yo pienso en Nestlé Y digo Ah, qué risa Qué risa Fórmula infantil A ver qué vas a decir No sé Qué bueno que los niños Estén sanos ¿Ves? Qué risa Oye, ¿prendeaste a alguien De tus compañeros Ahí de Nestlé Para que dijeran Lo que hizo Alex Felicidades Voy a hacer Lo mismo O sea, igual Y no en el mundo De la comedia No tengo idea Porque también Cuando renuncié yo No había tanta claridad En poderse dedicar a esto Ok Sí, porque tú eres De los OGs ¿No? De la comedia Pues no OG, OG Pero Casi OG Soy como tercera generación Ok Más o menos ¿Es la de Sofía? ¿Podría ser? ¿O antes es la de Este, no Este, Juan Escalante? Creo que Sí, Juan Carlos Escalante Alex Marín y Cal El ese güey Ajá Sofía empezó también Como por su lado Al mismo tiempo También teníamos a Adal En otro rollo Que es como una especie De standopismo Que sucedía en la tele abierta Héctor Suárez Gomis Creo que también estaba empezando Como con el pelón En los tiempos del cólera Con sus gomiseos Con los gomiseos Hacemos diferencia de un año Más o menos ¿Pero el antes o tú? El antes El antes O sea, él ya cumplió 10 años Yo cumplo 10 años Hacer standop Se ven más grandes Este año Sí ¿Francisco? Francisco Rosales Evia Él empezó un poco antes que yo Pero pues somos casi De la misma generación Malvicio Mauricio Nieto Malvicio Malvicio Es también como de la mía Yo creo ¿Sí, no? Sí Sí, sí, sí Oye, pues buenos elementos Ahí de esa generación Sí, de todo Hay de Toño Pero ok, vamos con esto Que Ah, sí, que yo no soy Pues sí, tú cuentas Sí, que se había sinflexiado Alguien ahí quizás De tu Ah, de la oficina Pues no sé No creo Y perdiste contacto Con todos tus compañeros Algunos me han contado Que ya hay como la leyenda De aquí había alguien Que una vez Cerró la computadora Y dijo ¡Huevos! Ya me voy Pero no sé No sé si haya inspirado a alguien Al principio Como no había mucho standop Y no había Netflix Ni había Teatros Ni estadios Ni las cosas que hace ahorita Franco Escamilla Y esas cosas No, no existía Entonces como que varios De la oficina Como Ah Claro ¿Y por qué? Pero aquí tienes seguro O sea ¿Qué te faltó, güey? Se desayuna bien rico aquí Sí, pero acá me regalan Una chela y un mezcal Exacto Sí, pero puedo contar chistes Y me dan 100 pesos Oye, pero este ¿Te imaginaste que en algún punto De tu vida Ese momento en donde Alex Cierra su computadora Y le pinta pito A todos ahí en la oficina Fue respetuoso el pito Sí, de cariño Fue así como de Pene Ah, qué bonito Sí, sí, sí Corporativo ¿Te imaginaste que después Estarías en un auditorio nacional? Por supuesto que sí No, no O sea, pero sí Como que no lo tenías nunca No, porque además No, porque además el stand-up No era eso Era O sea, fue un riff entonces O sea, porque dejar Lo que tenías seguro Era como pues Aventarte a la nada Como que cuando sucedió La decisión Fue más de Yo sí vi que había Una oportunidad de vivir de esto Como escritor Como apareciendo La tele estaba apoyando O sea, como que se veía Como una chamba En la que tú podías No vivir con lujos Pero muy dignamente Si le chingabas Entonces esa era mi tirada Yo no Yo creo que Quien más llenaba En ese entonces Era creo que Gon Curiel Con Jürgen Y con Mau Jalife Que tenían un show En el Teatro de la Comedia Wilberto Cantón Que era el show De Estamparados Y ese era como El máximo estandarte Que era un show De 200 personas Y el otro era El Bataclan Que lo llenaban Sofía Roberto Flores Ricardo Diego Sanasi Que eran 70 60 personas Eso era el tope Sí, sí, sí Al menos en la Ciudad de México Porque Monterrey Tiene otra historia Con muchos más lugares Y demás Pero pues no había ¿Qué? O sea, Auditorio Nacional No me chingues ¿Cuándo, güey? Sí, sí, sí Y ahorita que eres Bueno, estuvo La Cotorrisa Pero ellos como show Como podcast Hicieron también stand-up Pero Pero llevaron como un show más De variedad De variedad Hicieron creo que cuatro fechas En el Auditorio Nacional Y pues máximo respeto No, pues sí Están cabrones también Y que yo sepa Disculpen si estoy cayendo En la ignorancia Pero solo Franco y Sofía Se han presentado ahí Franco, Escamilla y Sofía Por su cuenta Wow Seguramente algún otro comediante ¿Tú no le habriste a ninguno de ellos dos? No, nunca he pisado En la Auditorio Nacional Haciendo stand-up ¡Qué emoción! La primera vez Y es la mayor cantidad de gente Con la que voy a dar show Que lo estamos cerrando Para ocho mil quinientas personas Y no sé ni cómo se siente Que se rían ocho mil personas Qué fuerte Qué fuerte este A ver Llévanos como Ya te visualizaste Cómo vas a llegar Qué vas a tener en tu camerino Cuál va a ser el tipo de Puta ¿Qué te vas a poner? Ajá ¿Qué te vas a poner? O sea, mira Estoy como un paso a la vez Ok Es como el alcoholismo Llenar el Auditorio Nacional Y ahorita lo que me atañe Es que se llene Y que la gente que vaya La pase chido Entonces ahorita Todos los esfuerzos Están en la escenografía En la venta de boletos Tenemos Lo vamos a grabar Vamos a grabar especial ahí Dirigido por Fran Evias Dirigido por Fran Evias Él va a dirigir el asunto Y además nos estamos asociando Con mucha gente De la industria cinematográfica De México Para meterle Cinematografía Para que visualmente Se vea que te cagas Al asunto Porque también Tengo muchas ganas De que podamos grabar algo En el Auditorio Nacional Pero que no parezca Concierto de Hash Ok O sea que Que se vea La experiencia del stand-up Como mucho más cruda Y más cinematográfica Tengo ganas De que pues también Levantemos A lo que nos dedicamos Entonces En eso están los esfuerzos Oye felicidades Y este ¿Y sabes que vas a hacer Con ese material? Pues venderlo Ok ¿Alguna A tu casa Netflix O todavía no se sabe? Ellos están invitadísimos A darnos su dinero Ya hemos hablado Y hemos estado en contacto Con el equipo de Netflix A mí me encantaría Que ahí fuera La plataforma En donde está Pero La verdad es que también Otra cosa que estamos haciendo Es produciéndolo por primera O sea Lo estoy produciendo yo Entonces Con tu varo Con sí Uy Qué fuerte Con mis ahorros Entonces si vayan Por favor Con mis ahorros Y cómo va la venta Bien Vamos bien Vamos en línea Dándole duro Es un esfuerzo también Que lo escogí Para también Desacomodarme Y ver Pues qué es lo que se necesita Para un show De ese tamaño Que te haga una mención ¿A quién? A la chingua amiga A la chingua amiga Que tiene como 8 millones de seguidores No Ella dice que su mención Van a llegar un montón de coreanos Ahora No es muy balata No, no es balata No, el mango sí Pero la mención no es balata Ahí le decimos que te haga un descuento Sí, chingua amiga Ya, dame dinero Chingua amiga Este Ah, caray Ya te gritó que no Alguien gritó Está gritando No, dice Balato, balato Está gritando Está Guau No sabía que así hablaba la chingua amiga Oye, pero hacerlo de tu propio De tus ahorros Te da también control Sobre cómo lo estás haciendo Eso está muy bonito Por primera vez Estoy teniendo total control Del especial Había tenido Oportunidades De tener inputs creativos En los anteriores Y no Para nada Me sentía yo atado de manos Pero aquí sí eres tú Completamente La única Pero eso no Luego no Como no te distrae De pronto Concentrarte en otras cosas Cuando tu pedo es como también De güey Tiene que salir el show Lo bueno es que este show Ya le dimos vueltas Ya hicimos 55 fechas Con Cinturonja Ya fuimos a México Estados Unidos Entonces ya está bastante paseado Y yo espero Nada más pararme Sí, sí, sí Y rebanar Pero la verdad Me emociona Y me motiva a meterte A cosas como ir al SAT Ok, ok Y hacer tu empresita Y no sé Como que me siento Muy adulto Y haciendo el siguiente paso Que bueno También parte de la inspiración De hacer esto fue Pues ver a los colegas Que lo han hecho Richie fue Creo que el primero Que hizo un especial Producido con sus medios Y que lo subí a parte de YouTube Ciudadano mexicano No, no, no Live from Pachuca También produjo Ciudadano mexicano Pero la primera vez Que se hacía un especial mexicano En YouTube De producción independiente Fue el Richard Ok Y pues se ve Que es un show Donde está impresa La visión De mi chingón Y eso también Inspira mucho A que lo hagamos Ahora aquí En esta escala Y a ver Cómo nos va Ay, te voy a ir muy bien ¿Dónde se consiguen los boletos? Ya de una vez Fíjate Ticketmaster Y hay veces que compras uno Y parece que salen cinco ¿No? El Ticketmaster Ahí estamos vendiendo Los boletos Pero es seguro Es seguro O sea, si lo compran El Ticketmaster Yo no trabajo En Ticketmaster Pero bueno El chiste es que lo compren Sí ¿Sabes qué? Sí les recomiendo Lo bonito de la Auditorio Nacional Además del inmueble Y el equipo muy profesional Que trabaja ahí Es que está Es muy accesible Puedes llegar en metro Puedes llegar en metrobús Puedes Está sobre reforma En la zona turística Y la taquilla Ahí pueden comprar directamente Ahí directo Y no hay cargos Ahí te aseguras 100% de todo Ahí se van a cotorrear Se toman la foto A dar la vuelta Ahí a reforma Ajá Ahí dicen Ay, no manches Ahí ven las estrellas Que ponen ahí Las lunas del auditorio Me encanta Ay, mira, no manches Roger Waters Aquí está la de Hannah y Ashley Las de Hash Ay, qué padre Oye, ¿ya te han hecho Memorabilia Recuerditos Pirata? Sí ¿Qué te han hecho? ¿Cuál es tu favorito? Todavía no tengo No gozo de toda la creatividad pirata Pero nos han tocado gorras Y playeras Que se ve que eran de otro evento Y nada más como que ya tienen Una tecnología Que le ponen encima Le tapan sonora dinamita Y le ponen Alex Fernández Yo ahorita que fui al concierto de Matiz Me volví loca Comprando Memorabilia Pirata Tengo mi encendedor Mi taza La verdad Es el mensaje de este podcast Es que no Es que me encantan Los coches Te encanta la piratería Porque le ponen mucha gratidad Claro Mi papá es un pirata También se vale comprar La Memorabilia Original De Alejandro Fernández No, no solo se vale Los exhortamos Que hagan eso ¿Tienes alguna página? No Pero vamos a tener un evento Vamos a hacer un pequeño pop-up Para que usted pueda comprar su boleto Para el auditorio Vamos a vender mercancías Vamos a hacer un meet and greet Sí, porque en el auditorio Es un poquito más complejo Y como vamos a estar Enfocados en el show Y en la grabación No, la verdad es que Pues máximo respeto A vender playeras Pero ese día Estamos grabando ¿Dónde va a estar la merch? ¿Adentro? Adentro Muy bien Y consumes algún tipo de sustancias Compre primero la de adentro Y ya luego la de afuera Sí Sonó muy mal Es claro Es como cuando Siempre adentro Como cuando usted está haciendo el amor Exactamente lo mismo Exacto Y vas a consumir algún tipo de sustancia Es decir Tomas algún tequilita Antes de Oye un tequilita Un tequilita Un tequilita Ahí se lo a Maxin Ahí se lo a Maxin Le mandamos Maxin o respeto Bien ahí Pero no fuera mi chiste ¿Cuál dijiste? El del 8x1 Es que sí está bueno El de Maxin tíralo también En el auditorio El de Maxin está bueno Pero lo voy a anotar Pero también es más para señoras Sí, pues igual va a haber señoras Sí Tírales un Maxin No, no suelo Me gusta echarme un chevecita O algún tequila antes Pero no, no, no No, no, no No, no es que Hay historias de terror No, hay historias de terror Y aparte pues ahora sí es mi varo, mano Sí, sí, sí No, no, no Oye, ¿y crees que alguno de tus compañeros Cuando eras oficinista Jodín Van a estar ahí entre la gente Entre la multitud ahí en el auditorio? Ojalá que sí Estaría padre, ¿no? Me ha sorprendido luego gente muy linda Del pasado No lo digo despectivamente Sino porque era antes ¿Y te han escrito alguien y así? Sí Oye, voy a ir a tu show, Alex O te han ido a ver Sí, claro Y bueno, tengo amigos todavía de la prepa Que nos vemos Y que son muy entusiastas Y van ¿Sabes quién me escribió? Gons Ay, mi Gons Saludos al mariachi Cuando vio que estaba anunciado Un amigo nuestro de la infancia Cuando vio en el auditorio el anuncio Me marcó, güey Y me dijo que qué lindo Te quiere mucho la verdad Es bien chido, güey Pues es que yo también lo quiero mucho Entonces Algunas personas Las que no te hablan Pues seguro están diciendo cosas feas, ¿no? Me imagino No, no creo O andan de ardidos O han de decir Ay, seguro ni me va a... Ya ni se va a acordar de mí Ya la de mamá, güey Ya se le subió, güey Ya se le subió, güey Ya no me contestó Le dije que se anunciaba mi marca de lentes Y no me contestó, güey Le dije que si me hacía 10 historias Y no me contestó, güey No me contestó, güey Le pedí boletos gratis Y ni contesta, güey Ya se le subió, güey No, mames Yo a ese pinche güey Lo vi todo Lo sapeábamos en la prepa Era un pendejo, güey Se va a ir un pinche en algas madras, güey Ahí, güey Oye, con todo respeto, huevos A la gente que te escribe Nomás para pedirte que promociones cosas Huevos Sí, lo entiendo, ¿no? Lo trato de entender Uy, no, a mí se me pone muy de mal Sí pone ¿Qué te han pedido? ¿Cuál fue la última que te pidió? Oye, ¿me puedes promocionar estas cosas Para hacerte un facial? Es que si vendo 10 me gano un premio Oye, no, mames Aparte no era su negocio Era para ganarse un premio Pero le ayudaste, ¿no? No Vaya, ayúdale a ganarse un premio No, le dije perdón No seas así Quería su facial Oye, un premio Aparte la máquina esa costaba de que No sé, 20 mil pesos O sea, tú crees Ah, esa es que parece Succionador de clítoris Pero es para la cara Para eso usas el succionador de clítoris En la cara Es lo mismo ¿Y cuánto cuesta un succionador de clítoris En la cara? Hay como dos mil pesos Un succionador de clítoris Para la cara ¿Cuánto cuesta? Vamos a poner mi negocio El succionador de clítoris Para otras partes Succionador de clítoris Para el codo De la nariz Oye No, porque el codo sí Esta pielecita es rara Esta pielecita Oh, no Tienes como ese tipo de Ay, tú no Ese tipo de piel Tiene el codo No, yo estoy más reseco Sí la tienes, ahí está Yo estoy más reseco, mira Ahí está Tienes pielecita ¿Andas jalándole la piel? No creas que Ay, sí, como ya soy Vendo un auditorio nacional Ya no tengo pielecita en el codo Ay, sí, ya no tengo pielecita Porque tengo un auditorio Ay, sí Todos tenemos pielecita en el codo Yo nunca dije nada de la audición ¿Por qué me insultan? Sí, yo ya ¿Por qué me insultan con mis éxitos? Ay, sí No puedo estirar el codo Porque voy a hacer un auditorio lleno Ay, sí Está muy suave mi piel Porque tengo un podcast en el era Ay, sí Yo conozco a la chinguamilla Ay, sí Sí, no, pero sí, sí Presionó demasiado a la chinguamilla La presioniste mucho Ay, pues es que es la chinguamiga Es mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Y que dice Pero yo no sé por qué me pasa esto Que yo sentí bien feo Porque hace poco la vi en la calle Y la salude Hola chingo Y yo dije Ay, cómo fue No No se acordó de ti No Yo estoy esperando el día Que la chinguamiga ya sabe Cómo funciona México Porque no sabe O sea, todo el día no sabe Cómo funciona México Y le digo amiga Pues o sea, ya llevas un rato aquí Es como los españoles Este, que vinieron aquí a colonizar Y sus familiares de siete generaciones Siguen todavía ceceando Sí, sí, sí Es como Oye chinguamiga Ya conoces, ¿no? O sea, ya sabes que O como saguinho Que ella decía hablando Ya sabes que después de comer Decimos provecho, ¿no? Porque yo el otro día Dijeron provecho Y yo me espanté mucho Y es como Ok, chinguamiga Un abrazo a mi amiga Le mandamos Un beso En coreano mandan besos En coreano mandan salud Oye, Alex ¿Qué pasó? Así de corazoncito Le mandamos un chingu beso Oye, este Tenemos aquí una lista De conceptos godines Y nos puedes ir diciendo Si tú los aplicabas Y en qué situación En qué situación Los aplicabas ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es un programa serio ¿Qué significa, por ejemplo Ya chilló la rata? La chillación de rata o ardilla Dependiendo tu zona geográfica Tiene que ver con Pues un efecto visual Que se genera En la camisa Ok Del oficinista En el que Pues bueno Se está marcando Ya sea la axila O alguna zona Con el sudor Entonces ya te está chillando La rata Ok El otro día que estuviste Ahí en la resolana Te chillaba la chichi ¿La más que la chichi? La entrechichi La entrechichi La entrechichi El bajo seno El bajo seno Sí, la parte donde El seno de hombre descansa Porque ya soy Semiseñor ¿No? Ya tengo 37 años Entonces mis senos Están dando de sí Te voy a regalar un bra Como el que traigo Es como Todo se sostiene Pero es cómodo No, yo estoy bien con mi cuerpo ¿Seguro? Sí, no, no, estoy contento Yo Seguro Seguro Seguro, Alex No, de veras Piénsatelo Ya estoy casado Estoy contento ¿Y qué tal? ¿Qué opina tu mujer De tu bajo seno? Le encanta Le encanta Es que sí, luego hay bajo senos Que sí son sexos A mí también Nunca le he preguntado Le encanta ¿Qué opinas de mi bajo seno? Agarra el sudor de ahí Pero de repente Ya me hace como Como bromas Que no sé cómo tomar Que me hace como Que me agarra la chichilla Pero como que un pellizquín Así ¿Qué te pasa? Confianza Cinco vacas de cigarro Yo no te hago así ¿Eh? ¿Qué buena es? Ahí no le haces El testereo Bueno, no así No así Yo lo hago más hermoso Igualdad de género Eso piensan ustedes O sea, en sus mentes Como que hay un filtro Que todo lo hermosea Pero la realidad es que Les... Eso es buena, ¿no? Como que pasas Cerca de tu pareja Y ahí como que haces Un... Sí, chido Sí, un testereo Mira, dale, güey Un testereo Entonces, sí En la resulana Me estaba sudándole entre chichi Porque hacía mucho calor Y yo soy muy caluroso Y llevaba una chamarra Porque dije Me voy a ver chido Con la chamarra Pero te veías chido Eso sí Sí, chinga Pero los focos de TV Azteca Todavía son de los focos De los de antes De los de antes Que queman Entonces ya traía la sonrisa Sí Los ojos Los ojos y la sonrisa Pero no, no te chilló la rata Ah, también el ombliguito Te hizo sonrisita No, traté de estar derecho Para que no se pusiera triste La panza O sea, la carita Pero bueno En Televisión Nacional Ahí me chilló la rata Te veas muy bien, Alex Mira, si eso pasa Una de dos O own it Y que te guste tu sudor Entre chichi Y tu sonrisa O también hay desodorantes ¿No? Pero no No, pero es que luego Uno suda mucho Y no te puedes poner Desodorante bajo chichi Eres peludo Soy peludo de todos lados Es que también Y te trimeas ahí En las zonas bajas Sí Sí Con todo gusto Cuanto interés Era una duda ¿Quieren mostrar? ¿Quieren que regresamos A los pitos? Desde que empezamos A hablar del buttfucker Como que hubo mucho interés ¿Quieren ver mi buttfucker? ¿Lo te has puesto? ¿Te traigo el buttfucker? No, pero no lo traigo Bueno, es una colita de zorro Que traigo ahí guardada Una vez fui a buscar para LOL Justo Botblocks Y la jefa así Pasándose la colita esta de zorrito Por la cara Como, mira que eso es Y yo no tienes idea ¿Dónde va eso? Ya lo probamos No tienes idea Ya hicimos unas pruebas Ya Sí Entonces, ¿qué? Sí El botblog, ¿no? Lista de conceptos Godín Por ejemplo, la quincena ¿Qué tanto te emocionaba Que llegara la quincena? El día más feliz De la historia No había otro día más feliz ¿Qué hacías? Más que el de la Vinaldo ¿Ibas a la chilanguita? No, normalmente ya está comprometida Ya está, ya está gastada Sí, o sea, llega y tú la repartes ¿Cómo va? Sí ¿Había tandas? No Fíjate que como yo estaba En el mundo del marketing Es un oficinista Que se cree como muy superior Ajá Y es como, no, tanda Yo para nada Yo solo sorteos ¿No? O sea, como que Yo solo rifas Claro, claro, claro Entonces no teníamos tandas Pero la quincena Es un día muy alegre Muy lindo Pues es el día en el que dices Valió la pena Sí Todo este esfuerzo ¿Y con quién te lo gastabas? ¿Con los de la oficina? ¿O te ibas directo A gastártelo con alguien más? Al table Híjole Porque luego se dice Ay, es quincena, ¿no? Y ya, se saluda No, siempre Es que dependiendo El día de la semana Porque luego Los jueves Me parece que es el día más sabroso Jueves Para ir a beber en la oficina Porque como que hay Es rebeldía Sí No es viernes todavía Yo no tendría que estar aquí Pero qué sabroso Ay, qué rico Y todavía no te ha caído la quincena Claro Entonces, pues es un compromiso Es una peda a futuro O sea, la quincena siempre cae en viernes Al mes donde yo trabajaba, sí Ok Hay lugares donde les cae una vez al mes Hay días donde es en el quince a huevo ¿Una vez al mes? Una vez al mes Hay quincena Y el aventurero que se la gastó antes Tras todo el mes Tras Es rifado Uno tiene que ir administrando también ¿En tu posición en la empresa Recibías vales de despensa? Sí Sí Tarjeta de vales Uy Y te lo gastabas ahí en el chup La verdad se lo Se la di a mi mamá Ah, qué buena Oye, y antes sí te lo podías gastar en chup ¿No? Ya está prohibido Pues no sé En mi época tú O sea, cualquier artículo que se vendiera en el chup Tú podías Estaba en cancha Órale Todo Todo, incluso un kilo de ayuda ¿Qué? Sí Guau ¿Tenías el gafete con yo-yo en el cinturón o dónde te lo ponías? Tenías el gafete en el yo-yo, dices Ok No, pues sí En el tutu Yo era de gafete con yo-yo O sea, no en el yo-yo No Pero sí con yo-yo Sí, con yo-yo Y de esa que de los nervios te la andabas jalando No, pues, o sea ¿Te la jalabas? ¿Qué? Te jalabas el gafete Estaba bien pícaro este programa Sí, está pícaro, ¿no? Está pícaro este programa Es como la corneta, pero en versión de chavos Claro Y pero no metido tanto al burro Porque luego me avienta unos bárbaros No, y luego meto un buen Mete y mete, ¿verdad? Mete y mete No para No saca la información Qué es lo que debería de hacer En este, mira Muy tranquilos hasta ahorita Pero está bien Porque es como que un albur sport, ¿no? Es como albur blanco Es sano Pero aunque sea sano, es sano Pero mira, no se pone rojo Es sano Dice sano y le da risa Me pone muy de buenas perros Pero ya estábamos hablando bien de pito Sí, ya estábamos Qué pena, ¿no? Ay, no, qué pena el pene hoy La circuncisión No lo entiendo Pero porque no comparto Vamos con la información No, pero, o sea, ¿podemos hablar de clítoris también? También se vale Pues no se pusieron a hablar de clítoris Me sentí ofendida Hablemos de eso A ver, ok Hay que darle al mismo tiempo ¿Qué opinan de los clítoris? Están chidos No, pues padrísimo Ok, muy bien Primero, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, es que si no sabes dónde están Estás mal Perdido, ya Es la pregunta Que a lo mejor mucha gente se la está haciendo Yo soy la voz del pueblo Mira, si no escuchas un Estás mal, no es ahí Sí Si estás escuchando Ya se pusiste una comida Me gusta el Pero ok Sigamos continuando Vámonos por aquí ¿Qué espantan? ¿Es una frase común? Sí Sí, sobre todo cuando uno ya Se le pasan las horas de elaborar Ok Y ya empiezan a hacer cosas Como que ya entra un poli O ya apagaron ciertas luces Porque bueno, también Hay empresas donde te dicen A las siete Que apagamos el switch Y váyanse a su casa Y vámonos que ya Aquí espantan Es una manera de decir Ya vámonos Sin que seas tan juzgado Ok Oye, y había el clásico jefe Que despídete Despídete bien Ya despídete bien Oye ¿Cómo van a decirle eso a Alex? ¿Qué? Oye ¿Quién quiere que Alex Se le hable para olerle la nuquita? Pues despídete bien Ah, chingada No sabía que había afición De oler nuquitas ¿Apaca? ¿A ti te gusta oler nuquitas? No, a mí no Pero si hay gente Que nada más como ¿No te pasa que luego Hay gente que como Cuando te despides o así Es como que te Aspira Ay, qué rico huele Qué rico huele Qué rico huele Es que perfume Rafa Márquez Rafa Márquez Es el RM RM RM4 Rafa Márquez Trae la de Bob Esponja ¿Sabes que yo sí tenía La RM4? Claro, por supuesto Saludos al Kaiser Al Desamor A Michoacán Viernes Casual ¿Qué fue esa cosa De Faxing Woodside? Me fui Sí, sí, te fuiste Pero estuvo hermoso Te lo agradezco Viernes Casual ¿Podías ir de más casualón Los viernes? Se permitía un poco De casualidad Donde yo trabajaba ¿Cuál era tu casualidad? La casualidad Es que ya podías llevar jeans Ah, perro Eventualmente llegó El Progreso A mi oficina Y ya podías ir de jeans Todos los días Ah Oye ¿Y tenis? El día Tercer día más feliz Pero no jeans rotos Ni nada de eso No era un tipo de jeans ¿Qué te pasa? Disculpe Te ofendo ¿Qué es eso? No sé ¿Y mocasín o teni? No, ¿qué pasó? Tom's, ¿no? Mocasín Ay, no Los Tom's ¿Cómo los sueños? Yo caí tantito En el mame del Tom's Ah, sí, sí No ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, te vas a dar más horror Sí, sí, sí Un día De hecho Cuando empecé a hacer stand-up Un día fui de Tom's A un micrófono abierto Y Alexis de Anda Se peitó reo de mí Todo el tiempo Y ese día fue el último De colguen las Tom's Ya, obvio Y dije No, aquí ya Pero sufrirlo Es hacer lo que dijiste Presentismo Porque en ese momento Estaban bien los Tom's Estaban admitidos No me juzgues Si sale una foto con Tom's Yo tenía mis Tom's La ignorancia del pasado Justifica la sabiduría del presente Y a Roberto Martínez Síganlo en creativo Ah, sí, por favor Para que venga creativo Estamos acá con Roberto Esto que dice Es muy interesante Muy intrínseco Eh, otra Eh, había alguien Que vendía cosas Por catálogo Ahí en la oficina Me tocó alguna vez Una venta de alhajas Me tocó ¿Qué tipo de alhajas? Pues como que las hacía Esa misma persona Ah, pero qué Entonces llevaba Su estuchito Pero no traía catálogo No ¿Y le compraste alguna alhaja? No, no, no Qué chingados ¿Qué alhaja hubieses comprar? Yo eso lo veía así Como de pónganse a trabajar Sí, ¿qué hacen ahí? ¿Qué andan acá vendiendo? Pues estaban dobleteando Chinga Pero sí Había gente que sacaba Ahí su negocito Su negocito casual Creo que alguien llevó una vez Un catálogo de colchas Siento Ah, sí Siento que vi un catálogo De colchas Pero no sé Yo sí Yo, ay Una vez mi mamá Me obligó a vender Cosas por catálogo Cuando empecé a trabajar En una oficina Porque hacía horas Como de becaria ¿Cómo se llama esto? Internship ¿Cuándo estábamos trabajando? Internship Es pasante Pasante No, pasante Vamos a dejar Y mi mamá me mandó El catálogo Porque ella vendía Y así Empecé a vender un buen Y no me pagaron Ay, ¿nadie te compró nada? No, sí Me compraron Pero luego no me pagaban Porque yo era súper mala Pidiendo que me pagaran Entonces nomás Mamá perdió dinero Como que te decían Ay, sí, luego te pago Y ya no te atreves Arregla uno de las ventas, amiga Cobrar Cobran No, pues es que me da pena Ay, no, qué pena Pues es que yo confío En que la gente te va a pagar Yo no soy cobrona Imagínate que No, si eres cobrona Que llegaras a una tienda Y compres ropa Y te digan Ay, no, qué pena Sí Ay, no, qué pena Estaría padrísimo No, pero yo como Si soy buena onda Les pagaría igual Claro No hay pena Alguna fondita de confianza Ahí cerca de donde trabajaba No, no, no Solo una Teníamos una oferta gastronómica Debidamente identificada Rastreada Categorizada Y Con todas las La ley El arroz lo pedías con Ah, montale un huevito Ahí estrellado Dentro del mundo huevo Huevo con arroz Arroz con mole Arroz con plátano Que esas son como Como las tres Arroz con aguacate Nah, ese ya Muy fancy, perdón Ese ya es de abogados O sea, ya hay aguacate No, mames O sea, ya hay barro No, mames No, no Aquí era Huevito con arroz Molito con arroz Platanito con arroz Y el platanito ya Negro Pero siempre Siempre me he alcanzado Para arroz con aguacate Eso, mamona Ay, claro Las mujeres ya no lloran Las mujeres piden arroz con aguacate Exacto Y quítale el arroz Puro, picho aguacate Puro aguacate Dame dos kilos de aguacate, chinga Dale también al Alex el perro Yo soy equipo, la verdad Huevo con arroz Ok No sé ustedes Estrellado, ¿no? Sí Huevito estrellado Con la yema tiernita Para que se haga el masacote Si no está tiernita La verdad, a mí Lamento decir esto Pero luego Yo me pido el arroz rojo Para desayunar Y le echo su huevito estrellado Ay, qué río Si no me sale Que la yema va a hacer eso ¿Qué haces? Se lo doy a mi perrita Ah, sí Ese huevo le toca a la perrita Y yo hago otro ¿Pero y el arroz? No, porque no lo echas todavía No, si veo que la yemita No se va a romper así Deliciosamente Ajá No sé La perrita le toca a la yema Me gustó Sobre el arroz Pero bueno, también arroz con mole Un clásico No me gusta el mole Me parece complejo para la oficina Sí O sea, el mole cobra Pero te puedes poner esto En la camisa En la camisa En el intestino En la grura También La oficina es un lugar de alto estrés Y hay que tener cuidado con la gastritis Porque... Siempre acompañado de un home para sol Home para sol Pero ¿Qué tal mezclar el caldito Que te dan de entrada Como el caldito pollo Con arroz? Así No me traigas el arroz solo Échale el arroz Sí Buena Es buena Es buena Gelatina de postre Pues lo que hay ¿Qué hay? Sí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuando hay fruta Qué coraje Ay, no La fruta no es un postre Mejor escúpeme en la cara La fruta no es un postre Eso sí Ok Este Vamos a seguir hablando Órale Se puso fuerte Se puso rojo Es el porn Eh, pastel Mañanitas Alguien alguna vez Que te decoraran por tu cumpleaños Su oficina Sí De hecho el cumpleaños Tiene varias ¿Y quién te decoró? No, pues tu equipo Primero tu equipo Es el primero que dice Ay, mi jefe cumpleaños Ay, hay que sumar el pecho globo Ay Y luego hay como amigos así De esos amigos por siempre En la oficina Que se decoran sus lugares Y hacen muchas cosas muy lindas Pero Sobre todo donde yo trabajaba Había varios festejos Como el oficial Que era cuando Tu jefe Reunía de repente un evento Y se ponía en tu calendario Pin Aparecía pastel Ay Pastel Y entonces de repente Llegaba como alguna Algún o alguna asistente Chicos ¿Vienen al pastel de Alex? Ay, yo odio eso Entonces nada más llega alguien Y se recuerda Chicos Como que se recarga en tu Chicos ¿Vienen a la parte del pastel? Gracias Es como Sí, sí, vamos Vamos al pastel Que es el pinche pastel Y ahí está el pastel Y la regla Y Ay, la regla Para compartirlo Y servilletas ¿Con la regla? Es que normalmente Había alguien Como un comandante Que ya tenía todo El kit Sí No, es que no les voy a prestar Mi cuchillo Porque luego no me lo lavan Es tipo de De situaciones Son muy Repetitivas Y ese es como El pastel oficial Pero luego ibas Como a una comida Es que es la comida de Alex Ajá Y entonces te vas Y te vas Mi lugar así favorito La casa de Toño Uy De hecho ahí fue mi despedida De la oficina Ah, sí Porque cuando tienes Tu última cena Antes de irte Como que te despiden Te despiden Y te embarcan ¿Y hubo algún ahí Este traidor? No No, la verdad Estuvo muy contento Y yo me pedí Así todo Lo que jamás había pedido yo En la casa de Toño Porque siempre dice La quesadilla planchadita Por favor No, aquí sí fue Fríela Y después vuélvela a freír Y arriba ponle aguacate Y arroz Y quiero mi clamatoño Que ya cancelaron el clamatoño Porque los demandaron Los de clamato Ya no se llama clamatoño Ahora se llama tomatoño Hazme el favor Tomatoño Saludos a clamato Que poca visión Las de las marcas A veces Tienes un hermoso producto Y ya no quiero Ya no quiero un tomatoño No, quien quiere un tomatoño Hasta decirlo da pena Huele como a tomatadas ¿Toma un tomatoño? Ay no Tomatoño Mejor toma tú tu Coño Bueno, ya lo dijo Perdón Lo dijo Fer Andan muy pícaros Tienen unos remates peligrosos Inclusive Oye este Muy el heraldo ¿Eh? ¿Sí sabe el dueño De esta empresa? Yo pensé que iba a decir Estamos dentro de los tops En el podcast Entonces yo creo que dicen Tomapollo ¿Cuáles son los otros tops De aquí? No, nosotros ya estamos En el top Monividente Monividente Bueno, no una científica Sí Este, ¿quién más está? Uriel Oscar Uriel Ah bueno, máximo respeto Oscar Uriel El maestro Sí Y este ¿Quién más está? Y Son Acosta también Son Que es lo máximo Pero nosotros somos Los número uno Sí Sí En nuestros corazones Yo en el corazón De Fer y Fer En mi corazón Ay monividente No, pero los números Ahí lo dicen No estoy inventando No, no sé La verdad Te pediste tu clama Toño En ese momento Que era legal Sí, festejé En la casa de Toño El Disney De los oficinistas Para la gente Que no es de aquí De la Ciudad de México Pues es un lugar De fritanga Al que nos hemos encomendado Como parte de nuestra cultura Y nuestras tradiciones El mejor servicio El mejor servicio De todo el mundo Si fueran los que Rulearan en la Ciudad de México Ya esto, mira Nada de que tus usan Y tienen guiños lindos Como cuando pides tu pozole Para llevártelo Lo dan en una cubeta Oye, sí Que esa yo la sigo usando Para la sopa Claro, eso es hasta Para lavar Luego el coche O cuando tienes ahí Alguna Hasta para bañarte ¿No les tocó ahora En la cuarentena Su bolsita de tela De la casa de Toño? Ay, estás en una casa De Toño muy fino Órale Así te la llevaban A tu casa En tu bolsita de tela ¿De verdad? Sí Órale Si te la encuentro Te la regreso ¿Ese Toño? Es que sí Ese Toño Era de los que le ponen aguacate Claro Imagínate cuántos kilos De aguacate Ha de comprar Toño Imagínate Yo siempre digo La casa del tío Toño Mezclo No, esa es Está toda chueca Yo creo porque voy bien gruda O llegas bien chueca Aquí en la casa de Toño Las que sabías Entran flacas Y salen gordas Y te sientan en tu sillita A ver, quédate quieta Y entraste Comen tu pozole Y ahora yo le voy a servir Aquí su clama a Toño Que como puede ver No Sí, esa es la regla Vamos a decirlo así Para arriba Como el agua En la casa Órale Y ahora en este momento Vamos a poner al festejado En esta silla No te callas No es cierto, amiga Este sí va a reclamar La propiedad Alex Ya nos vamos a Despedir de ti, amigo ¿Por qué? Porque ya terminó Pero primero tenemos que ir A la casa del tío Toño A despedirlo La casa del tío Toño Chueco Aparte la casa del tío Toño Suena como Un tío cochino ¿Vas a ir a comer A la casa del tío Toño? Vine a la casa del tío Toño Y ahorita el pobre tío Toño Hacía Me ofreció flan Yo no sabía El tío Toño Es malo No es bueno el tío Toño Vive solo Pues Alex Ha sido un placer Tenerte aquí ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es que sí Y pues recordarle a la gente Que vas a estar Este próximo 22 de marzo En el Auditorio Nacional Con tu gira Como diría Tania Rincón La media naranja O sea, estoy todo el pinche día Vendiendo, ya sabes Yo así metiendo el show Por donde se pudiera No, vayan al auditorio No, sin toronja Y Tania Rincón Que vive en Tania Rincón Y máximo respeto a eso Porque ella no tiene Las presiones Que tenemos Las personas Que estamos atadas A la realidad Dijo Ay, pues mucha suerte En tu show Alex media naranja Gracias por venir No, pero me valió madre Todavía lo corrigieron Como de Tania Por eso Media naranja Va a estar en el auditorio Ay, y se cayó Y la gente bien confundida Así de media naranja No está el show No está ¿Qué es esto? Sí, compre sus tiquetes Estamos avanzando muy bien Con la venta Pero asegure un lugar chido Para que pueda disfrutar Esta noche única Irrepetible Que quedará grabada Para siempre En los corazones De la comedia mexicana Así será Y felicidades Alex ¿Por qué se llama sin toronja? Pues ya lo tendrás que ir a ver Y descubrir Ay, me choca que para todos tus shows Hay que ir a verlos Está lindo Es un show enfocado en salud mental Ok Y tiene algo que ver con Pues las locuras que me sucedieron A nivel químico cerebral Ok En la pandemia Muy bien Pero no lo voy a Es que es muy chistoso Gran fan de la salud mental Sí Ahí vamos Ahí vamos Si tienes dame Porque no tengo No, ahí vamos Ahí vamos Estoy volviendo absolutamente loco Te puedo compartir de mis pastillas Que se siente como si tuviera salud mental ¿Qué pastillas estás tomando? Oye, este Bueno, pues ahorita dileamos las pastillas Sí, traigo Y nosotros nos vamos a despedir Alex, muchas gracias Tus redes sociales Por si la gente dice Claro que sí Estoy en High Five Alex Fernández Me puede encontrar en MySpace Como mi band del mexicano Y estoy en todas las redes sociales Como Alex Fernández Aunque no traiga traje de mariachi Y Latin Chat Ahí estás también ahí No, estoy Eso es en Telegram Ah, ok Tengo mi cuenta de Telegram Y ahí, este Pues movemos masas Muchas gracias Alex Fernández Eh, Nuria Ya nos despedimos No Nos van a recordar En las redes sociales De El Heraldo Que ojalá Sigamos Mi termo Sigamos con Sigamos con trabajo Pues yo sí soy godino Alejandro, dámelo No me chinges Tus redes sociales Chiquita Ramona Arroba soy Chiquita Ramona Y arroba soy un pato Ahí está Y las mías son No es cierto Porque qué tal que hay un Chiquita Ramona Y me va a robar Arroba soy un pato nomás Ok Arroba soy un pato Y las mías son Fergui un bajo guy Las redes de El Heraldo Son Arroba El Heraldo Podcast Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube Como El Heraldo de México Y bueno Pues así nos despedimos De este PTPT Preguntas Tontas para Todos Con Alex Fernández Próximamente Sin toronja En el Auditorio Nacional Güey La neta Hablen de vaginas Güey Era de ClipTorish Hablen de ClipTorish Y saben dónde está Vámonos Caramba